Mi boca es un almacén de besos, de todos los tamaños, sabores y colores. Esta boca necia se niega a compartirlos, y yo no puedo dar más besos, ni más flores. Mi boca es un almacén de besos, temblorosos, tímidos, audaces, tiernos, sutiles, mordelones, infantiles, maduros y rapaces. Esta boca se rehúsa a abrir la puerta, aunque se haya cansado de esperarte. Se revela, no escucha de razones, no es buena como antes, no comparte. Mi boca es un almacén de besos, que se empolvan por dentro en el olvido. ¿Cuándo habrá de llegar quien los rescate, y me rescate a mí, que estoy perdido?